Un minuto más estaremos entonces con lo que contaba recién Marta. Vamos a repasar cómo fue toda la jornada, después de uno de los abogados que ha denunciado a Amado Boudou, cómo fue el momento de la detención y el traslado a Comodoro. Señor, tenemos que proceder a su detención y al traslado donde le puso su señoría. El juez Ariel Lijo ordenó la detención de Amado Boudou porque según indicó su libertad pone en riesgo el desarrollo de la causa y puede entropecer la investigación. Si bien lo habíamos pedido, es cierto que Boudou siempre se comportó a derecho, en los expedientes en que se lo ha llamado, eso es correcto, pero entiendo que acá el juez ve algo más. En su resolución de 11 páginas, consideró que el ex vicepresidente fue jefe de una asociación ilícita que funcionó desde agosto de 2009 cuando asumió como ministro de Economía, hasta diciembre de 2015 cuando terminó su mandato como vicepresidente. Indicó también que Boudou participó de nueve sociedades fantasma en el exterior que realizaron transacciones y una red de testaferros con cuentas fuera del país. En el marco de esos delitos, indicó el juez, se realizó un blanqueo espurio de 7 millones de pesos por lo que se agregan a las imputaciones las de enriquecimiento y lavado de activos. La investigación hace referencia en este sentido a una ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos. El juez no solo ve el enriquecimiento ilícito en el señor Boudou, sino que también ve respecto del resto una configurada, una asociación ilícita, en realidad donde lo coloca a Boudou como jefe de organizador y a los demás como miembros para lavar dinero. Eso me imagino que es un desmembramiento o algo que surge con motivo de la investigación por enriquecimiento ilícito. La semana pasada, el fiscal Jorge Dilelo había pedido que el ex vicepresidente explicara inconsistencias en su patrimonio porque consideraba que había pruebas suficientes para crear que el enriquecimiento patrimonial durante su gestión pública había sido injustificado de acuerdo a sus ingresos. También se determinó que esas inconsistencias, calificadas de diversas y de importante envergadura, tampoco podían ser explicadas por su socio José María Núñez Carmona, quien fue detenido esta mañana. Por otro lado, la exnovia de Boudou, Agustina Canfer, fue citada a indagatoria el 8 de noviembre como imputada en la causa por la compra de un departamento en el barrio porteño de Palermo. Además, Juan Carlos López y Alejandro Banderbrele, supuestos testaferros del ex vicepresidente, quienes deberán presentarse el 7 y el 9 de noviembre próximos a las 11 de la mañana ante la justicia.